Hola amigos, bienvenidos. Ucrania anunció el envío de más de 30 buques de guerra a las costas de Crimea. Se desplegarán al menos 30 buques de guerra extranjeros a varias decenas de kilómetros de Crimea. Se desplegarán al menos 30 buques de guerra extranjeros a unas pocas decenas de kilómetros de la península de Crimea. Además de los estados miembros de la OTAN, también se desplegarían en la península rusa buques de guerra extranjeros de estados que no son miembros de la Alianza del Atlántico Norte, pero que son socios de la OTAN. En general se prevé involucrar a más de 30 barcos, 30 aviones con los componentes naval y aéreo y más de 1.400 militares de diferentes países en el componente terrestre. Además, los cuerpos de otras formaciones militares, tipos y ramas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, agencias de aplicación de la ley y similares participan tradicionalmente en las maniobras militares. El actual ejercicio SEA-BRECE reúne a un número récord de países participantes, a saber, 27 países que participarán directamente con la participación de unidades, barcos, aeronaves y oficiales relacionados. Así, teniendo en cuenta a los observadores, está prevista la presencia de hasta 35 países en los ejercicios SEA-BRECE 2021, dijo el servicio de prensa de la Armada de Ucrania. Obviamente, Moscú no tiene la intención de tolerar tales ejercicios militares cerca de las fronteras rusas y, por lo tanto, uno debe esperar no solo la realización de maniobras por parte de la flota rusa, sino también el probable cierre de las zonas marítimas y del espacio aéreo de Crimea. Rusia definitivamente reaccionará a tal provocación en sus fronteras, si es necesario, la flota rusa y los aviones militares están listos para actuar con extrema dureza, ya que, de hecho, se trata de garantizar la seguridad de las fronteras rusas, dijo un analista. Rusia, Rusia desplegará sus bombarderos estratégicos en el Ártico, basados en aviones no tripulados nucleares Estatus VI. En el contexto de las acciones provocadoras e incluso abiertamente agresivas de los Estados Unidos y la OTAN en la región ártica, Rusia tiene la intención de desplegar aquí sus bombarderos estratégicos portadores de misiles, lo que permitirá, en caso de una amenaza real, acelerar la entrega de ataques contra las fuerzas enemigas por varias horas. Se sabe que en este momento estamos hablando del despliegue de portamisiles bombarderos estratégicos TU-95MS, sin embargo, mucho más destacable es el hecho de que estamos hablando del aeródromo Nagrushkoe, ubicado en la isla de Alexandra Land, donde, como ya lo han dicho los medios extranjeros, basado en imágenes satelitales, Rusia también planea desplegar la base de submarinos nucleares Estatus VI, también conocida como Poseidón. El aeródromo en el que aterrizamos fue encargado el año pasado. La longitud de la pista es de 3,5 mil metros, lo que permite que el aeródromo reciba toda clase de aeronaves. La mejora de la red de aeródromos en el Ártico aumenta significativamente las posibilidades de utilizar la aviación de la Flota del Norte con el fin de controlar el espacio aéreo en el área de agua de la Ruta del Mar del Norte y garantizará la seguridad de esta arteria de transporte desde el aire, dijo el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea de la Flota del Norte de la Federación de Rusia General de División Igor Churkin. De hecho, según la información actual, Rusia tiene la intención de convertir la isla de Alexander Lang en una verdadera base militar nuclear, desde donde puede atacar con éxito en dos direcciones a la vez, a las fuerzas de la OTAN en Europa y a las fuerzas de los Estados Unidos, y de esta manera Rusia realmente fortalecerá en gran medida la seguridad de sus fronteras. Joe Biden prometió no dejar que China se convierta en el país líder a nivel mundial. Veo una dura competencia con China. China tiene un objetivo global y no les critico por el objetivo, pero tienen un objetivo general de convertirse en el país líder, en el país más rico del mundo y en el país más poderoso del mundo. Eso no va a ocurrir. Durante mi mandato destacó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, China se convertirá en la otra gran potencia junto a Estados Unidos en el escenario mundial, opina Baptiste. ¿Cuál de las dos será más poderosa? Depende de dónde ejercen ese poder, añadió. Creo que en Asia probablemente será muy difícil que Estados Unidos siga siendo el país más poderoso hasta finales de la década de 2030, pero van a seguir estando igualados durante mucho tiempo, agregó Baptiste. En términos nominales de dólares estadounidenses, se prevé que la economía del gigante asiático supere a la estadounidense en torno al 2032 y se convierta en la más grande del mundo, explicó el experto. Esta previsión fue adelantada debido al problema del brote. Antes se suponía que tendría lugar en el 2034. El cambio en el pronóstico se debe a que China se ha recuperado rápidamente de la crisis económica provocada por el brote y llegó a ser la única gran economía que creció el año pasado, tras registrar un crecimiento del PBI del 2,3%. En cambio, la economía estadounidense se contrajo un 3,5% en el 2020 respecto a hace un año, según las estimaciones de la Oficina de Análisis Económico. Estados Unidos busca tener una relación constructiva y productiva con China. Estados Unidos quisiera tener relaciones constructivas con China en el sistema multilateral, dijo la secretaria de Estado adjunta interina para asuntos del hemisferio occidental, Yuli Chung. Queremos trabajar con China nuevamente en este sistema multilateral, por eso Estados Unidos se reincorporó a la OMS, Organización Mundial de la Salud, HRS por sus siglas en inglés. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, queremos ver una reforma de la OMC, Organización Mundial del Comercio, afirmó Chung. Añadió que su país quiere tener una relación constructiva y productiva con China. Chung señaló que Estados Unidos y China tienen cuantiosas relaciones comerciales y de inversión que continuarán en el futuro, al igual que las conexiones entre pueblos, la cooperación policial y el trabajo sobre el cambio climático. Secretario de Estado, Canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, se reunieron con el director chino de la Oficina de la Comisión Central de Relaciones Exteriores, Yang Yechi, y el consejero de Estado, Wang Yi, en Alaska.